Todos podemos colaborar para tener una mejor convivencia en la movilidad de la ciudad. Si sos peatón, recordá no caminar por las calles, siempre por la vereda, cruza por la senda peatonal y siempre por las esquinas, no a mitad de cuadra. El semáforo ordena la circulación y todos debemos respetarlo. Municipalidad de Salta, el camino es con vos.